Yo no soy el Carlito. Ahorita me le vayan a hacer daño. Yo no soy el Carlito. No me la vayan a molestar porque se la van a ver conmigo. Carlito, nosotros sabemos quién le hace con Carlito. Usted sabe, usted sabe. ¿Por qué no me dicen quién ha sido ese? Nosotros le decimos pero... ¿Qué andan haciendo? ¿Qué más? Nosotros le decimos que nosotros necesitamos unos dolaritos allí. Señor Carlito, yo les voy a ver conmigo y no se los voy a dar. Nosotros trabajamos pero no andamos todos borrachos. ¿Qué es esto? Estas noticias que me han traído. Estas noticias que me han traído. No les decimos ahorita por. Están embarazados por la mañana. Pues cállense que aquí no hay mercado todavía. Carlito, concéntrese. ¿Qué estás diciendo? Carlito tiene embarazado aquí. ¿Tienes embarazados por favor? ¿Tienes embarazados por favor? Carlito va a hacer para favor. ¿Qué estás diciendo? Ay, no estamos, ya hombre. Mira, mire. Yo, hombre, yo. Creo que no estoy preocupado. Yo estoy preocupado. ¿Están preocupadísima? Carlito, nosotros le decimos pero... ¿Le prometen que a mi hija no le va a pasar nada? Sí, nosotros le prometemos pero no le decimos porque aquí hay... Aquí pueden haber personas que hay involucrados. Hay moros en la costa. Hay moros en la costa. Sí. ¿Y cuál es la desconfianza pues? ¿Por qué ahora le dicen a Carlito? Aquí hay moros en la costa. Aquí pueden haber amigos. Nosotros somos grandes amigos. Carlito. ¿Adiós rapeo con los encuentradores? No. Nosotros somos pacarritos. Un grito. Un grito. Un grito. Un grito. Un grito. Un grito. ¡Carnito! ¡Carnito! Aquí hay moros en la costa. Un grito. Un grito. ¿Qué viene? ¿Carnito? ¿Lo va a pagar o no lo va a pagar? ¿Carnito? ¿Lo va a pagar? Yo le voy a pagar. Yo le pago a ustedes todos. Yo le voy a pagar. Sí, pero nosotros le decimos. Sí. Que nos dan. Sí. ¿Para qué me digan? Que quieren con la persona. Vamos. Nosotros le decimos. Pero aquí hay un grito en la costa. Vamos. Me gusta. Fíjate. Me gusta el nombre. Me gusta. Ojalá que todo salga bien. Y si es baroncito. Yo voy a pensar. Es que a mí me gustaría un nombre. Ramón. Se escucha bien. Como un matador. Pero yo sí. No te gusta el nombre. Pero el que lo lleva así. Bueno. Es que todavía me queda una cosita aquí. Que usted no me ha dicho. Van. Que me va a perdonar. Que vamos a seguir juntos. Que nos quedemos felices. Porque yo sé que problemas van a venir. Pero yo quiero estar allí. Para solucionarnos juntos. Y que lo solucionemos juntos. Bueno. Por lo mejor. Espero que no haga lo mismo que. No. Claro que. Que yo estoy esforzándome. Y para que usted. Estuviera bien. Pero no. Es lo que haciera. Sabes que eso siempre lo tengo presente. Siempre lo. Lo. Ha tenido aquí. En el corazón. De todos modos. Era mi esposa. Te portaba lo mejor. Cuando te desechazaba. Cuando yo le iba a dejar desayuno. O sea. Perdóname. La verdad. No sé cómo demostrar. Si querés. Me hinco. Pero en realidad. Perdoname. Porque no. Donde me mencionas eso. Y si me recuerdo. Que le falta el respeto. Y. Me duele el corazón. Saber a una mujer. Que lo hice. Con una mujer tan especial. Y el cual me va a dar. El. No sé cómo decirlo. Porque no puedo decir. Placer. Porque no es placer. Don. No sé cómo llamarlo. Pero de ser padre. Y. Muchos queremos serlo. Y tal vez. Algunos lo son. Y usted me lo va a dar a mí. Ajá. En serio. Me vas a perdonar. En serio. Yo te prometo. De ahora en adelante. Portarme lo mejor posible. Si querés. No salgo a cabal. Bueno. Si. Voy a trabajar. Pero te voy a cuidar. No voy a trabajar. Lo que usted quiera. Le voy a dar. Un derecho. De un 70%. Para que usted lleve las riendas. En el hogar. Y todo. Pero no se vaya a pasar también. Porque la quiero. Pero. No se vaya a aprovechar de mí. No hombre. Entonces si. Todos felices. Me regalas un abrazo. Sabes que te quiero. ¿No? Siempre te voy a querer. Pero usted no va a lograrse también. Porque. Claro que no. Imagínate nuestra hija. O hijo. Caminando. Llamándonos. Mati. Mani. Y nosotros. Nosotros también. Consintiéndola. Porque. Le vamos a dar. Su gustito. Pero también. La vamos a saber. Corregir. Porque. Para que no hagan. No. 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 Broma. Broma. No te preocupes. No. 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 Nunca. Ni. No. Nosotros. Ni. Ni. No. yo cariñosamente le hago las cosas pero no pero ahorita ya queramos, ya olvidemos todo el pasado y nos vamos al presente y vamos al futuro que nos espera un gran futuro así que que es eso, nos vamos para la casa nos vamos para la casa vamos con Fidelito ya se siente un poquito mejor? me siento bien, está bien mejor ahora si porque hay muchos que asienta sabes que tengo días de nueva barroga pero ahora yo voy a lavarla no te interesa yo voy a lavarla no, no, yo no llegué a su casa, yo no veo dónde está yo me perdí te perdió no, pero mire si como está aquí hasta ya llegué y yo no vi ni una casa, me vine para acá y más que el gran sol que está haciendo aquí no rompe, como veo así que no dio no, es que usted no me dijo vaya a sacar la última casa y camine y camine y yo no había ninguna casa así como ahora dice que es peligroso dijo y es de bueno que se vaya a escondir un poco porque si como está de gobierno pero si Carmela pero es que usted no me supo decir bien donde estaba la casa yo le dije mire no le dije pues que caminaba, que cansaba y andaba porque y yo no vi su casa yo no vi ni una casa en ese camino yo le dije que pongamos de fuera así dije y estaba pasando la quebrada dije para allá porque si le decía por cuadras no iba a tener mucho no, yo sí lo entiendo, yo sí lo entiendo pero dice lo que usted me dijo me voy aquí, me voy aquí, me voy allá, me voy allá y la última casa y yo no vi ni una, pero ni una casa Carmelo ah, pues entonces perdió y me duelen los pies andar caminando tanto pero viste que lo vamos a ir para la casa dijo porque aquí como está dice que está serio dijo porque usted sí sabe donde está así que así así me voy, pero yo solo otra vez no pues sí porque dice que ella prepara una comida por ahí dijo por qué yo voy a cocinar porque yo tengo hambre pero no, yo le voy a cocinar para que vean que si la quiero que esté allá dijo porque está serio si es que usted anda aquí dijo y entonces pues sí, tenía cocina de usted porque por su culpa ando hambre pero no a tenerlo tanto osprejante sí, porque yo tegenlo que está serio y entonces yo le prepara ya su comida y para que coma y todo bien va, está bueno entonces porque es una lástima porque usted anda aquí sí, va agua y el calor, sí como me deje calor tanto andar para arriba y para abajo, todo por su culpa Yo no uso sombrero porque de lejos me ven Si, tienes razón Como el sombrero blanco ¿Cómo se siente la brisita? Si, se siente bien ¿Se siente bien? Y si, nos vamos Usted cree que el sol aquí está fuerte Yo no voy a estar aquí Gracias, me da la costa Vamos a la cama Ya le voy a hacer comida Ahí está todo Todo bien El aire puro Y también agua Ah, sí, porque tiene semilla También va a tener Cuita Pero yo lo que no quiero es ver la triste Miren, miren Ah, ahí estamos ¿Podemos jugar bien? Ahí está bien Ya le pasó Dele, dele más Dele más, dele más Así ve Pero no se siente No, si ya se siente mejor No vaya a ser ¿Ya se siente mejor? Si Bueno, no también, pero Pero bien, bien Usted me alegro Que se sienta bien Y como le conté pues Le conté aquel día Lo de mi niña Esta niña, yo no la conozco Pero usted me la recuerda mucho A media hora ¿Cómo era el pausache? Un pastelito Un pastelito Era pelito A mí Miren, bien Y así me acuerdas De ella Pero Y los ojitos Así era la bombilla Y el color Era el celestito Lo horno Similar Hacía a lo suyo Ajá Ajá, ajá, entonces va a estar bien bonita ya, 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 12 años, por ahí así, bueno ya, ya está grande, ay la bonita yo no sé, pero viera que usted me la recuerda tanto, y yo sé, no conozco a mis papás, sí, no conozco a mis papás, y eso es una actriz, ¿por qué? pero usted es bien bonita, anda ha sido bien bonita, es que yo nunca me he dado cuenta, yo pensaba que yo me parecía a mi mamá, porque mi mamá no la conocí, sí, porque Don Carlito es ahí, y no, no me parecía a él, pero sí, no me parecía a él, pero él me decía que me parecía más bonita, ajá, ajá, pues por ahí puede venir, pero, mira, pero Laura, ¿cómo es el ángel? ha de ser chulo, bonito, pero yo quiero que de ahora en adelante yo voy a ser su mami, sí, y usted va a ser mi hijita, mi chiquitita, sí, porque no vamos a preparar conmigo, vamos a preparar conmigo, vamos a preparar conmigo, papo es chiquita, papo es chiquita, vamos, 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 ¿cómo me dijo? mire muchacho, tranquilo, tranquilícese se me están quietos, padre yo les puedo decir algo mucha, mire, usted, ustedes, ustedes ahorita van a ir donde la nana, ah, si quieres merecer a su nana, que ella, no es mi nana, no es mi nana, no es mi nana, ella tiene que yo lo mande que ella le pagaré el dinero por la noticia que me han venido a dar ella le paga el dinero ella le paga el dinero solo le dicen que van de parte milla y ella ya rabe el dinero donde está basta viendo carlito entonces vamos a ver si no tiene porque hay moros en la costa nosotros cuando ande bueno le vamos a decir oiga vamos buenas buenas dígale dígale ¿Está grande usted? ¿Está grande? ¿Está jugando con él? No, usted dice don Carlos que le dio dinero Señor Cali, ¿qué es eso? ¿Quinienta papa? ¿Quinienta papa lo dijo? ¿Qué es eso señor? ¿Qué es eso? ¿Quinienta papa? ¿Quinienta dijo que usted la tenía? No, dinero ¿Puede que queremos dinero? Señor, ¿y yo de donde? Si yo solo suelo decir bien Ah, don Carlos lo dijo No, no toques señor Este niño está vaciado ¿Qué es eso? Sí, porque me ha salido el pacal Pues si dijo que lo lleva dinero No, señores, pero yo de donde, mire Señor, yo no tengo dinero Ay señor, si no ando nada, mire, solo cosas solas Señor No llevo dinero ¿Ah, bien lleva algo? Señor, ya son frutas No se llama nada ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso? No, yo no tengo dinero Señor, no, me grite que no No le grite así Sí señor, si yo solo soy la serpiente Tierra, yo no tengo autorización No, es que a nosotros él nos dijo que usted sin autorización Todos de sacar el dinero, etc, etc, etc Vayan donde mi nana, lo dijo él Sí, pero si, allí me dejan todas las cosas Que yo solo blasfepare y eso me da dinero ¿Qué es eso que yo la garrapata tiene? Ay señor, no, esas no son garrapatas, son monoros No, pero es baña, no es como usted ¿Qué es eso? ¿Por qué este niño no me educan bien? Este niño malcriado Este niño es malcriado ese Sí, me ha besado como tres tuis Ay, ¿y vos estás diciendo eso? Ay, sí Ay, cararrillo viene ya No, pues sí, nos va a dar el dinero Pero si le quieren No señor, yo no tengo dinero Yo no le digo al señor No me da, no me da, no me da No, 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 no A nosotros él nos dijo y nos va a dar el dinero Es que estoy mentira voy a El dinero o la fruta No me toque señor El dinero o la fruta No, pues yo no tengo dinero Ay, yo Ay, sí 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 Gracias.